¡Hola a todos! Bienvenido a Pixelodontes de School. Hoy vamos a continuar con nuestro personaje que estuvimos haciendo en el último directo de esta semana. Tenéis el concept que habíamos utilizado, era este y este de aquí, de Art Vader, que os dejo en la descripción su enlace a su Instagram. Están brutales, están muy muy chulos. Y habíamos hecho lo que era una prueba, tenemos aquí la patatita y la hemos repartido muy rápidamente con una geometría. Aquí, que luego lo repartiríamos. En vez de colocarlo así, para que quede guay, pues simplemente lo colocamos más manual en vez de utilizarlo así. Pero esta es solamente para poder hacerlo ahora mismo para que funcionase. Luego, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Bueno, hicimos de primera la escultura. Algo muy muy rápido de escultura. Lo tengo por aquí. No sé qué es esta parte. Ah, vale. Otra red de topología que había dejado ahí. Tiene una escultura muy básica de lo que sería la cara, y una escultura... bueno, escultura... que esto no se puede llamar escultura. Un experimento, un algo rápido, de como poco blocking, pero vamos, muy muy básico del cuerpo, pero en realidad lo que nos centramos fue en hacerle... oculto por aquí... este... oculto esta... y nos centramos exclusivamente en crear la red topología ya del facial, de todo lo que era la parte de la cabeza. Aquí dije que iba a cambiarlo. Lo cambiaré luego, para terminar esta zona que digo por aquí y esto iba acompañando. Pero, como vimos, funcionaba para poder hacer expresiones y demás. Así que, listo. Ya lo tenemos. Tenemos las patatas. Las patatas. Y ahora lo que vamos a hacer en este vídeo, en este tutorial, es utilizar otro concept de Art Vader, del personaje en este caso, es el Flan. A ver si me lo coge. Por suelto por aquí. Ahí, que no me lo estaba cogiendo antes. Que tenemos... voy a echarlo más por atrás. Lo voy a colocar como base, para hacerle el cuerpo. Porque ahora veréis, cuánto saque aquí el otro cuerpo. Había hecho un cuerpo. Era una personita. Aquí no tiene ningún sentido lo que habíamos hecho. De proporciones ni de nada. Entonces, lo que voy a hacer es adaptar esto que tengo por aquí a la imagen de este personaje. Más que nada, a nivel general de volúmenes. Y luego ya, esta parte del cuerpo, solamente me va a servir para crearle y moderarle la ropa por encima, rápidamente. Así que, vamos a coger todo esto que tengo aquí. Voy a ir metiéndolo ya, por ejemplo, esta. Vamos a crearnos una colección que se va a llamar... Vamos a crearnos una colección que se va a llamar... Eh... Uy... Restos que... Como si... Luego, por si alguna vez necesitase cualquier cosa... La dejo ahí oculta. Este es... La... Creemos una que se va a llamar... School... Y... Eh... Esta de aquí... Que está dentro de Batata... Bueno, vamos a echar llamarla... Vamos a crear una nueva que se llama... Eh... Character... Eh... Y ahora mismo lo puedo ocultar... Estos ojos tienen aquí... El Seiki también... Lo meto dentro de Character... Y esto también... Vale... Muy bien... Y esta parte, pues bueno... Como es un experimento ahora mismo... Pues me da igual donde meterlo... Eh... Las patatas las puedo ocultar... Y... Esta imagen de aquí... Lo que voy a hacer es... Bloquearla para que no se pueda seleccionar... Y... Trabajarlo... Ahora sí que puedo poner otra vez... Esto... Cambiamos... A ver... Ahí está... Para tenerlo aquí... El cuerpo... Que lo vea... Y vamos a darle... Pues un poquito de... Cambio de proporciones... Tenemos la simetría... Voy a ir desplazándolo... Vamos a ir... A... A... Lo brutito... Eh... Vale... El... El... Vamos a subir aquí... Incluso más arriba... Porque ahora mismo... Esto... Si hace falta... Lo muevo... Lo escalo... Lo que sea... Vale... Tenemos aquí... El... Vale... No me funciona... 2.90... Alfa... Intento suavizar aquí... Vamos a hacerle... Topología dinámica... Le ponemos aquí... 12... Para quitarle... Porque me da un poco igual... Vamos a inflarla... Y ahora sí puedo... Quito... Quito... Vale... Vale... Voy a poner... Que pueda seleccionarla... Y le voy a decir... Que... Solamente se vea... Por el front... Y el def... Igual... No... Esto esté... Por detrás... Siempre... Si... Vale... Perfecto... Ahora sí puedo ocultarla... Volvemos a poner... Imagen... Y listo... Casi... Me lo voy por aquí... Y no me molesta... Vale... Inflamos un poco... Mmm... Algo raro está pasando aquí... Porque... Fijaros... itas... Vanne... Porque está puestos... De la parte superior... Estaba puestos... El... 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 From by soundlink. Vale... Pues con esto... Ya puedo ir... Moviendo... Y colocando... Lo que sería el cuerpo... Aquí... Las patitas son unas patitas cortas, muy pequeñitas. ¿Por qué me está haciendo esto? No entiendo, no sé si es por la versión de 2.9, pero me está haciendo cosas muy extrañas. Vamos a recalcular por si acaso esto. Bueno, vamos a echar las patitas un poco para delante, le quitamos espalda, ahora recalcularé. Como va a tener la ropa por encima, pues la retopología lo vamos adaptando ahora después. Las piernas, en realidad es que serían muy finitas, tendría poca pierna en realidad el personaje. Es súper raro lo que me está haciendo en la escultura, porque me está inflando de una manera súper rara. Vale, quito un poquito de pierna por aquí. Esta parte de en medio, como va a estar también, que vemos aquí, que va a estar tapada, tampoco me importa mucho. Pero la pierna es que está súper rara. Vale, vamos a llevarla un poquito así. Esto tiene que ser... Es que está súper raro, me está haciendo... no sé, estoy... no me gusta cómo me está convirtiendo la malla. Bien, voy a tener que trabajar incluso con... Con el rematch. Vale, que no tengo subdivisiones, pero es que tampoco necesito subdivisiones para esta zona. Ahora mismo. Me da un poco igual. Hacemos así. A ver, para la zapatilla. Directamente puedo arrastrar. Vamos a apuntar aquí esto. Vale, ahora voy a utilizar el rematch para recalcular porque... para cambiar toda malla porque no es ni medio normal. Algunos pasan. Vale. Así se genera. Esta parte un poquito así más adentro. Esto así. Rematch con shift R. Hay que tener desconectado esto. Control R. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que sale antes. Vale. Vamos a moverlo por aquí un poco para que sea como que se infle. que, aunque lo voy a hacer ahora con la retopología, tampoco me hace falta tener mucha malla porque lo voy a... no voy a definir tampoco lo que es el modelo. No lo voy a definir en la escultura. Lo voy a hacer directamente, trabajarlo para verlo en eso, con la retopología darle la forma. Bueno. Lo realizamos por aquí. Esto también se ha ido un poco al carajo, no sé por qué. Vamos a... Shift R. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Control R. Algo no tiene que estar muy bien de esta versión porque no me está cogiendo... Entiendo perfectamente que es un alfa. Y es normal que pueda fallar. Pero lo raro es que la versión que utilizaba la semana pasada de la 2. De la 2.90 alfa. Era... me daba la sensación que era como más estable de lo que estoy teniendo en esta. Vale. Vale. Aquí ya... Podemos trabajar un poco más esto. Bueno. Vale. Para la parte esta de aquí abajo. Vamos a... Marcarlo un poco. Este... Y esto igual. Vale. De aquí... Igual. Necesitamos bastantes más subdivisiones para hacer el modelo. Que esto es lo que me cuesta a mí de utilizar el remex, pero me voy a ir acostumbrando y es que hay que meterle muchas más subdivisiones para poder hacer todos los detalles del modelo. Entonces vamos a ponerlo más bajito. Bueno, lo hacemos así y ya está. Como le voy a hacer la retopología, luego si le quiero meter detalle a lo que sea, se lo meto con el multi-reps y listo. Y listo. La forma que tiene de aquí, de la zapatilla, a lo mejor puedo nada más que marcarle un poco. Es que necesito más subdivisiones, que esto no puede ser. Pero tener que metérselo para el resto del cuerpo me parece algo totalmente inútil. Voy a meterle algo muy básico así, para que sepa que va a ir por esa zona. Al final lo que estoy haciendo es solamente crearme una guía, no estoy haciendo otra cosa. Para la parte de dentro, voy a tener igual. Vale, y encima parece que tiene... No sé. Bueno, estoy haciendo de este, pero el personaje este es otro rollo. No le voy a hacer más que lo he estado haciendo del otro. Bueno, pero tenemos ya aquí las piernas. El gemelo. Bueno, vamos a inflarla aquí un poco. Moverle un poco la pierna. Más finito por aquí. Vale. La rodilla en este sí se va a ver, pero tenía la rodilla. Le voy a meter solo el detalle como si fuera del parche, porque tiene como un parche. Para que se note. Y ya está. Lo otro no hace falta. El tema del cuerpo, por ahí, vale. Y los brazos tienen unos brazacos que no es ni medio normal. Brazos, 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 brazos. Vale. En realidad, el brazo aquí, hasta esta altura, va a estar con el tema de... Bueno, va a tener la ropa así. No se va a ver nada del brazo. Vamos a recalcular. Qué brazo bonito. Esta parte de aquí va a tener como el guante, va a ser muy finito. Y lo que le haré después, que no se lo voy a hacer ahora mismo, será el tema de la mano. Vale, pero se lo voy a hacer luego por separado. Le quito esto. Se lo dejo así, como si tuviera un muñón. Vale, aquí puedo marcar un poco. Demasiado. Esto va hasta por encima. El brazo es muy gordito. Aunque va a ser fácil luego hacer que sea más recto. Y en el codo le voy a marcar. Mira que me cuesta trabajar con el rimesh. Bueno, aquí en el codo le voy a marcar un poco. Qué difícil. Con lo bonito y lo bueno que es la recultura dinámica, si estuviese más optimizada sería la leche. Pero bueno, lleva razón, Pablo. Lleva razón que tiene muchos defectos. Está construido bastante mal por dentro. Y en muchos sentidos al final se hace bastante lento. Bueno, pero a nivel de cuerpo ya lo tenemos. Vamos a trabajar con algo así, más cuerpo cuadradito. Vale, algo similar a esto. Y en base a este personaje, que la espalda... Esto va a estar con la capa y todo eso. Es que no se va ni a ver. Entonces, tontería trabajarle mucho más. Al igual que el culete. Tontería marcarle más, pero... Voy a hacer aquí solo un poquito más. Bueno. Venga. Tenemos ya esta zona. Esta base. Que con esta base lo que yo voy a hacer es trabajar la ropa por encima. ¿Vale? Venga, vamos a empezar con la retopología de nuestro cuerpo. Ya me voy a quitar esta. La oculto directamente. La voy a trasladar. A restos. Y aquí. Vamos a poner la otra. Esta es la de EPIC. Vale. Aquí. Ahí está. Muy bien. Vale. Vamos a hacer la retopología. Analizamos un poquito... Lo que... Lo que tiene. Bueno. Pues... Lo que voy a hacer es... Primero... Las piernas van a ser como una malla que va a estar pegada. Por lo tanto. Esto lo voy a subir aquí arriba. Vamos a ver... El tamaño de mi personaje. El personaje mide... Bueno. Con las patatas. Entonces, unos 70. Bueno. Lo dejamos. Aunque... Tampoco las proporciones no las tenemos muy claras. O eso. Un personaje... Jejeje. Fitibio. Pero... Bueno. Vale. Pues... Lo tenemos aquí. Vamos a hacerle primero... Lo que sería... Lo que es la retopología de nuestro personaje. Vamos a activarle... Para que utilice el snap con proyección individual. Se pueda proyectar sobre el mismo. Rotación y escala también. Y... Lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar por aquí. Y ya le pongo la simetría. Y ya está por ahí. Bueno. En realidad... Podría hacerlo... Trabajando con addon. También. Pero... No me... No me apetece. La verdad. Vamos a hacerlo así. Súper fácil. Un es in wrap. Vamos a ver el resultado. Y vamos a ir... Eh... Proyectando directamente. De este modo. Que... Vamos a ver cuantas subdivisiones. Voy a meterle. La parte de dentro. Aunque las piernas no las voy a ver. Pero voy a trabajarlo... Bien. Porque además me puede servir incluso de base para el resto de personajes. Si quiero hacer alguno más. Vamos a irnos aquí. La parte de estadística. Tenemos 12 subdivisiones. Perfecto. Quiero que sean pares. Voy a bajarla. Desactivo por aquí. Vamos a hacerla. De esta manera. Y voy a llevármelo al extremo. De manera que... Me cuadre más o menos con lo que tengo aquí. De modo que... De modo que... Que mandame esto. Que tengamos aquí. Para obtenga algo. Asimilar así. Y ahora... Lo que voy a hacer es... Eh... Duplicar. Aplicar. ya lo tengo ahí en realidad la base no está del todo bien porque de aquí hasta aquí le voy a hacer un space para que esté con la distancia correcta y de aquí a aquí otro space vale, tema ordenador le metemos un par o tres de subdivisiones para que regule por esa zona vamos a bajarnos ahora y voy a extruir aquí abajo para que no se proyecte ahí voy a verlo donde está lo llevo ahí al límite y aunque me falte un poco esto lo voy a llevar más para acá vale, tenemos esa base duplicamos y aplicamos para que se nos quede en la posición ya que tenemos ahí más cerquita vale, las zapatillas son muy parecidas al final bueno la forma pero tienen con la lengüeta tiene la lengüeta como para arriba entonces voy a separarlo porque las zapatillas las voy a hacer en una pieza distinta pero sí que puedo destruirlo así para abajo y ahora colocarlo y luego ya esas partes las destruyo hacia arriba o lo que sea pero no hago una bota igual con doce subdivisiones esto por aquí vale ahora para hacer una bota esto va a tener una serie de detalle que se lo voy a colocar ahora después pero esta bota menos estos cuatro aquí voy a destruirla hacia abajo y ponérsela ahí en la parte de atrás el talón esto por aquí y esto por ahí sí que esta parte ahora la podré cortarlo si quiero para hacer ese hueco incluso la veo que son más bajitas pero la voy a arreglar una vez que ya haya hecho la retopología del zapato normal tengo que acostumbrar a los nuevos modificadores estos también aquí adelante así que no quiero dejar nada más que dos que tenga bastante recorrido esta parte hacia abajo la destruyo para ahora cerrar ahí y aquí voy a hacer lo mismo y esta igual si nos vamos a modo local como veis ya tengo esa silueta que esta parte puedo ir cerrándola si quiero poner la de enfrente y esto tiene o le hago dos cortes aquí para cerrarlo con cuatro o le hago cuatro cortes y esta va pegada ahí esta pegada aquí y va a estar un poco más estirada vamos a dejar ahora mismo sin cerrar esa parte sin subdividir pero ya tengo como veis ese look vale vamos a coger esto y desactivo ahí el snap porque si no al hacer la extrusión de atrás se me va a pegar también adelante y me lo llevo directamente aquí desconecto por aquí por esta zona para poder ver un poco por donde se va donde va a estar el resultado de este modelo una vez que lo estoy instruyendo para que se ajuste al estar tan cerca de esa pieza se va a ajustar más fácil ahí al final una vez que ya he hecho eso es fácil pegarle unas subdivisiones unos cortes y ya tenemos en sí la zapatilla en esta parte y ahora vamos a cerrar esto de aquí vamos a pensar un poco como cerrarlo bien si yo planteo primero el cierre en esta zona y esto por aquí que va a quedar así cerrado pero aquí tengo igual tengo 4 y 4 por aquí entonces para que tenga el pico más marcado puedo hacerlo solamente con 2 y así se me cierra mejor entonces vamos a llevarlo un poquito más adelante vamos a hacerlo más pequeño ahí para que cierre ya en esa parte del pico ponemos esto duplicamos aplicamos y lo voy a cortar con 2 subdivisiones aquí abajo en la parte de atrás cerramos 4 4 4 y aquí la de medio con la de medio atrás fijaros que quedan 3 y aquí adelante también quedan 3 lo único que vamos a hacerle es que tengan 2 subdivisiones M en el centro SIFER para repetir vale ya lo tengo ahora mismo como está poniéndose con la escultura se me está moviendo eso hacia abajo pero ya lo tenemos todo cerrado luego cuando apliquemos el SINWRAP lo tendremos ya listo la pierna en sí está más o menos lista podremos deberíamos de cerrar esta parte de aquí por si acaso pues mira por ejemplo aquí a ver si me va a ver la parte de abajo entonces directamente desde aquí hasta la parte esta voy a extruir hacia adentro tenemos la proyección aquí y tenemos aquí un corte este también lo tenía que haber metido más hacia adentro y ahora se cierra vale entonces ya toda esta parte de aquí atrás que este puedo meterlo también hacia adentro toda esta parte de aquí atrás podemos ahora extruirla voy a echar más arriba muy bien y esto lo extruyo hacia acá me lo pongo más y por allá pantalón prácticamente y listo tengo todo el pantalón que si ahora suavizo con el subsur veis como funciona perfectamente la malla funciona bien esta parte no me voy a preocupar por si se tiene pliegues porque como va a estar la ropa por encima y listo vale pues tengo en si tengo ya el pantalón esta parte de aquí abajo lo que me queda de la parte de abajo sería hacerle ahora después el tema de la falda que es sencillo un cinturón y luego empezar a hacerle pliegues y detalles vale pero bueno ya tenemos la base del cuerpo tenemos la retopología base de las piernas y los zapatos y lo siguiente que vamos a hacer en el siguiente vídeo va a ser hacerla ya todo terminar en si las piernas todo el detalle que va a tener del cinturón de los cinturones de la faldita toda la parte esta del pecho y vamos a hacer los brazos que nos quede pues prácticamente todo lo que es el cuerpo con el traje que nos quede totalmente terminado la capa también se la podemos hacer y lo dejamos que al menos se vista bien que esté bien y luego en otro vídeo lo que haré es que le haré las manos que posiblemente hasta se lo haga con con malla directamente en vez de hacer escultura para no tener que hacer la retopología otra vez y ya iremos cerrando detalles ¿vale? para el personaje nada espero que os haya gustado vamos a ir poquito a poquito haciéndolo y seguro que al final queda bastante chulo nos hemos complicado un poco queriendo hacerlo también para poder luego riguearlo pero es que va a molar mucho y como ya sabéis la primera parte esta la que estamos haciendo escultura el blocking y todo eso es la parte más fea pero es necesaria para luego hacerle el personaje que quede súper súper bien con una malla limpita para poder deformarse si os ha gustado darle a like compartir el vídeo y suscribiros al canal que no se os olvide y nos vemos en el siguiente un abrazo